Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo Con su poder nos librará en este trance agudo Con furia y con afán, Satan acosará Por armas deja ver su astucia y gran poder Cual el no hay en la tierra Nuestro valor es nada aquí, con él todo es perdido Más por nosotros luchará de Dios el escogido Es nuestro Rey Jesús, el que venció en la cruz Señor y Salvador, y siendo el solo Dios Él triunfa en la batalla Aunque estén demonios mil prontos a devorarnos No temeremos porque Dios sabrá cómo ampararnos Si muestra su vigor, Satan y su furor Dañarnos no podrá, pues condenado está Por la palabra santa Oh, 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 oh oh, 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 del Señor que el mundo no apetece por el Espíritu de Dios muy firme permanece nos pueden desbogar de bienes y hogar el cuerpo destruir mas siempre ha de existir de Dios el reino eterno eterno castillo fuerte es nuestro yo castillo fuerte es nuestro Dios ¡Gracias!